familia youtube cómo están porterólogos gente porterología ahí me comentan que ya no lo decía y claro que lo vas a ir diciendo cómo están de verdad espero que se encuentren muy bien que bueno ya ya regresaron las clases muchos de nosotros ya estamos teniendo clases en línea está muy raro la verdad me gustaría saber cuál es su experiencia déjenmelo aquí abajo este vídeo la verdad me lo habían pedido bastante yo no lo había querido hacer porque pues la verdad es que creo no lo sé o sea no lo había querido hacer si puedo inspirar a alguien si puedo ayudarle a alguien y si le puede servir esta historia a alguien pues qué mejor no porque para eso estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que se suscribas ya sabes a que me sigas en pinta como arroba porterología en tiktok también creo que ya tenemos los 10.000 seguidores estoy seguro también arroba porterología para que vayas a ver contenido distinto pero también para porteros si eres portero de verdad creo que no te vas a arrepentir de suscribirte a este canal la verdad es que cada día extraño más jugar cada extraño más entrenar pero bueno le metió bastante con el equipo universidad al tema físico pero primero dios pronto o lo más pronto que se pueda estaremos de regreso en las canchas pero bueno hoy vengo a contar una historia que me han pedido bastante que es mi historia en fuerzas básicas cómo es que entré cómo es que salí cómo fue que salí porque salí porque me sacaron y bueno todas esas preguntas de las responderé en este vídeo así que si estás aquí muchísimas gracias por verlo te mando un abrazo gigante espero que te entretenga un rato viendo esto y si puedes aprender algo sacar alguna moraleja de esta historia que mejor bueno yo desde siempre he sido portero desde chiquitito mi papá me llevaba a entrenar me llevaban a los partidos en el asturiano y siempre he sido portero siempre la verdad es que siempre quise ser jugador profesional siempre por ahí de primero secundaria segundo me tocó un entrenador en mi escuela que se llama josé luís para eso pues yo era un fútbol de secundaria muy básico donde pues ibas a entrenar normal tres veces a la semana pues este jugó este entrenador había todavía trabajado mucho tiempo en cruz azul me dijo oye la verdad te veo bien y yo desde chiquito he sido muy alto mi jugador es alto obviamente hay mucho que mejorar y me dijo vente a entrenar conmigo después de los entrenamientos de la escuela todos los días le dije que si empezamos a entrenar a entrenar a la escuela por ahí de 2 a 4 de la tarde y luego nos íbamos a entrenar a una cancha que está cerca de mi casa de 6 a 8 de la noche más o menos eso unos 3 4 horas a la semana todos los viernes también entrenaba saliendo a la escuela y los sábados entrenaba muy tempranito y de ahí me iba a correr al bosque con mi equipo normal la verdad así estuve como un año más o menos la verdad mejorando 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 así pero era un constante entrenamiento pero muchísimo yo me acuerdo y sonrío porque la verdad la pasé muy bien en esas fechas aprendí muchísimo y la verdad es que estaba yo luchando por un sueño después de un buen tiempo me dice oye pues va a haber pruebas de yo creo que has mejorado mucho no sé qué pues de fui a las pruebas esto estamos hablando de junio del año dos mil quince sí dos mil quince ya cinco años y pues bueno entreno por ahí de tres semanas más o menos y no me quedé no me quedé la verdad sí fue un golpe bastante duro porque había entrenado muchísimo tiempo o sea la verdad dije no va a parar esto acá no me voy a rendir o sea es la primera vez que me pruebo entonces seguí entrenando con josé luis seguí metiéndole seguí metiéndole seguí metiéndole y como cuatro meses después más o menos habla el entrenador con mis papás y les dice que qué bueno que el portero que tenían de titular está teniendo algunos problemas está jugando muy mal y pues que lo iban a retirar y que si no me interesaba volverme a probar pues obviamente me interesaba entonces fui a probarme otra vez y esta vez y quede y junto con uno que espero lo estás viendo esto salinas y quedamos yo era segundo portero y salinas en el primero y bueno me aceptaron estuve ahí un par de semanas antes del primer partido que teníamos contra león en león y digo yo sabía que la banca y que tenía que ganarme mi puesto y por ahí a la segunda semana entrenamiento me me lastimé el dedo resulta que me lo había roto pero yo no sabía me lastimé el dedo este me parece de él de la mano derecha y pues que viajábamos a león y yo tenía el dedo roto y la verdad no iba a decirles hoy tengo el dedo roto porque sentía que me iban a cortar o algo o sea la verdad yo tenía o sea no quería decirle a nadie creo que lo tengo acá no estoy seguro la neta bueno no los encontré pero eran unos asimétric naranjas los anteriores como bueno con palma naranja con varillas y lo que hice fue con un tape lo tenía para acá no estoy seguro si lo dejé en urbapan pero él lo envolví con un tape el dedo que tenía roto y la verdad pues dije bueno no va a jugar no pasa nada me recupero y ya está lo que pasa es que el primer juego por ahí al minuto que digo 25 el portero había tenido un muy mal juego pues se come un par de goles y me dice el entrenador puso ahora le calienta y la verdad estaba nervioso porque tenía el dedo roto pero dije bueno ya empecé a calentar y justo había entrado con un amigo no con un amigo no lo conocía pero justo entramos al mismo tiempo un un delantero que se llama miguel seseña que coincide que acaba de debutar así que seseña estás viendo esto felicidades y nos meten al mismo tiempo a seseña y a mí por ahí el minuto 30 del juego y íbamos perdiendo 3-1 en león para esto esto es la categoría sub 13 y yo tenía tres años cumplidos así es y bueno ya en el partido la verdad es que no me tocó casi nada el partido acabó como cuando entré quedó 3-1 me tiraron algunas pelotas pero traté de un poco atacarlas con la mano izquierda y ya estás un par de salidas me acuerdo con el pie un mano a mano que saqué con la pierna ahora bien buen juego bien no me tocó tanto así terminó y mejor que nos dieron chance de regresarnos con nuestros papás yo me regresé con mi papá y de hecho pasé a la tienda de reinat comprar unos guantes y bueno ese fue mi primer partido me parece fue 17 o 15 de diciembre del año 2015 pues ya en enero para no hacerles el cuento largo pasaron como 6 partidos en un la verdad es que bastantes viajes donde no jugué donde fui completamente banca y ya simplemente no jugaba y pues seguía luchando seguía luchando por mi puesto yo hasta eso tenía la verdad es que mucha panza me voy a buscar fotos aquí se las voy a dejar pero si es cierto que estaba yenit la verdad eso me hacía mucho menos ágil de lo que por ser alto ya era entonces pues trabajé mucho en lo físico trabajé mucho en lo físico y el portero titular resulta que se lo llevan a la categoría de arriba a la sub 14 que si bien es una categoría federada es una categoría que existe y juegas contra las diferentes fuerzas básicas de esa categoría la sub 14 y la sub 16 siempre viajamos juntos y bueno entonces yo me quedé en la 13 pues jugué empecé a jugar de titular porque este otro portero subió trajeron a otro portero que se llama sebastián que también es muy mi amigo fue muy mi amigo y jugué yo y por la verdad es que alrededor de los seis meses restantes que estuve en la sub 13 jugué yo todo de titular y bueno pase al siguiente año que era la sub 14 con un entrenador debo de tener su teléfono que le va a mandar este vídeo que se llama algo no se llamaba se llamaba eduardo pues le decíamos balo y bueno este este profesor la verdad yo creo que ha sido el mejor entrenador que tenía en mi vida la verdad era muy bien exigente pero aprendí muchísimo de él con él nos fue bastante bien creo que llevamos a semifinales del torneo la verdad lo hicimos muy bien y bueno con él seguí jugando el titular seguí jugando titular de vez en cuando lo metían un rata a sebas y ya pronto se aproximaba la entrada a la sub 15 que ya era un salto bastante importante y pues incluso fue entrenar varias veces a la noria con ellos la verdad estuvo o sea yo yo veía un buen camino la verdad veía que íbamos bien lo está haciendo bien lo traen a un portero traen un portero que se llama pedro que resultó ser uno de mis mejores amigos siempre la vez que no está tan en contacto con él pero yo creo que a partir de esto le va a mandar mensaje equivoco cuando lo dije no manse la madre era un porterazo un porterazo pedro muy bien por arriba un buen muy volador y la verdad es que sí sí me dio en la madre y empezamos a jugar los mismos juegos un juego jugaba el juego jugaba yo jugaba el esto fue enero 2017 más o menos todo lo que fue en 2016 lo jugué titular más que enero que era enero y febrero no en abril del año 2017 viene lo que son el reclutamiento que son las pruebas pero es una prueba abierta al público no sé si lo sigan haciendo pero una prueba abierta al público donde tú ibas y te probabas pero como nosotros éramos parte del club lo que habíamos entendido y lo que se venía estado haciendo los años anteriores era si hacías un buen papel en la 14 te saltaban directamente pero justo una reestructuración interna de fuerzas básicas en cruz azul y ahora lo que nos dijeron es wey a todos ustedes los vamos a sacar si se quieren si quieren ir al reclutamiento que bueno pero no hay no hay pase directo no hay nada si me pegó pero ese voy a ir al reclutamiento ya está fuimos pedro y yo y bueno claramente todo mi equipo también fue al reclutamiento y pedro y yo fuimos los que más resaltamos en el reclutamiento la segunda semana siempre nos mandaban a entrenar a pedro y a mí con los grandes y nos quedábamos y por realmente el reclutamiento simplemente son una serie de pruebas donde se van armando equipos y se van armando equipos cada vez más buenos entre los mejores y ya se empiezan a enfrentar y bueno después del reclutamiento esa es la fase 1 existe la fase 2 donde era la fase médica pues yo estuve esperando todo el fin de semana el correo y pues que llegue el correo y si pase a la fase 2 que en teoría por todo lo que había escuchado la fase 1 era siempre la más complicada porque pues es con todo el mundo éramos creo que 25 porteros muchísimos jugadores que era la fase médica donde bueno platicando con mucha gente me dijeron pues nada más es un tema de trámite unas cosas bastante triviales no y de mi equipo solo solo pasaron a la fase 2 3 el capitán santi uno que se llamaba pato y un par más la verdad no me acuerdo quién quién fue y yo fui a las a las pruebas médicas que fueron como tres días ahí en la noria llega el mail para la fase 3 que es la integración con el equipo y no quede me dijeron wey o sea bueno le llegó el mirar a mis papás que no había probado la fase médica la verdad a mí me sorprendió mucho porque digo había estado está mucho mejor en forma si bien no estaba cuadrado estaba mucho mejor en forma que los años anteriores venía jugando muy bien y la verdad es que yo yo vi un proceso bastante bien o sea lo veía muy bien lo veía lo veía claro veía claro que iba a poder pasar a la siguiente categoría sobre todo después de que nos habían dicho que se había pasado la primera fase fue el único que no pasé la primera fase ahora pues yo fui a hablar pero quería saber qué cuál había sido la razón de que no había pasado la segunda fase porque bueno pues yo la verdad o sea pues a lo mejor estoy mal de la vista o algo sabes porque ya no había sido nada futbolístico ni físico o sea realmente fueron fueron cosas de tu cuerpo del funcionamiento normal y no nos quisieron dar el reporte médico primero nos dijeron que tenía que pasar 30 días a los 30 días fuimos y no nos lo quisieron dar no hubo reporte o sea la verdad es que yo ahí me quedé yo al principio dije me voy a ir a probar otra vez voy a probar en otros lados pero bueno coincide con que entró a la prepa entro a la prepa empiezo a ver del equipo de la prepa me han contado muy buenas cosas del equipo de la prepa pero la verdad nunca me lo tomé en serio porque siempre dije pues bajo en el cruzul entra a la prepa y resulta y empiezo a ver que el equipo está muy bien que realmente era un nivel evidentemente no de fuerzas básicas pero un buen nivel entrenamos cuatro días a veces cinco días a la semana así que decidí probarme me quedé y me encantó la verdad me gustó muchísimo la verdad es que me acomode me me acomode está con mis amigos la pasaba bien jugaba fútbol juego fútbol y la verdad es que pasaron muchas cosas dentro de mi vida en ese año posterior a que me sacaron de cruz azul muchas cosas personales que bien me hicieron no rendirme por ejemplo la palabra pero dar un paso hacia atrás en este sueño que muchos de nosotros tenemos la verdad es que si bien cruz azul fue un proceso increíble en mi vida y aprendí muchísimas cosas y de verdad algo que me encantó porque entrenadas todos los días una cancha excelente aprendidas muchísimo también la época donde jugué en la prepa fue algo sumamente bueno y satisfactorio y la etapa que estoy por entrar que es la universidad puede que también lo sea la verdad estoy muy contento ya por ejemplo el fútbol universitario ya es de otro nivel completamente a lo que es a lo que es preparatoria ya es un nivel muchísimo más alto donde juegas contra muchísimos ex profesionales entonces ya niveles es la exigencia es mucho más grande yo yo les cuento que bueno llevo un mes y cachito entrenando con con la universidad en zoom la verdad nunca he visto tanto cambio físico en un mes entonces ahí va yo creo que el el fútbol universitario también va a ser algo muy interesante somos cuatro porteros y pues me tengo que ganar mi puesto y le voy a echar todas las ganas les iré compartiendo todo ese proceso por acá porque bueno pues ya entrenaremos todos los días en una cancha buenísima y tendremos contenido para sacar de todo de entrenamiento sobre todo de partidos porque bueno hay que ganarse el puesto pero no la vez que no me arrepiento de no haber seguido en ese camino a día de hoy pues tengo 18 años y me estoy enfocando a otras cosas a otro a tus ámbitos de cuentas el fútbol universitario a mí me gusta mucho porque el nivel es excelente y te permite ayudarle a tus papás a pagar una universidad buena la historia es esa no hay más me salté todo 2016 porque bueno fue fueron muchos partidos lo normal la liga digo hace mucho no lo recapitulaba todo no me gustaría decirle a todos ustedes a todos ustedes niños jóvenes personas de mi edad que estén intentando serlo y que de verdad lo quieran les digo que no paren no paren de buscar ese sueño que tanto quieren realmente vayan a buscarlo porque si ustedes no lo van a buscar nadie lo va a hacer por ustedes si bien hay caminos diferentes que puedes intentar los puedes hacer pero tú tienes que tener claro que si es lo que quieres ve por todas la verdad yo te deseo el mejor de los éxitos en tu camino a profesional si estás viendo esto y en cinco años te va en primera división no te olvides de mí por favor te mando un abrazo gigante amigo mío amiga mía les agradezco a todos que estén viendo esto les agradezco a todos el apoyo que le han dado al canal estos han sido tiempos complicados la verdad es que cada vez he tenido un par de momentos medio malos durante la cuarentena pero bueno ustedes siempre han estado ahí para mí no saben cuánto se los agradezco les mando un abrazo gigante si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal bienvenido ven a seguir en tiktok ven a seguir en instagram igual arroba porterología me vas a encontrar y bueno esperemos pronto regresar a las canchas para poderles tener muchísimo contenido de calidad de entrenamientos para que ustedes puedan seguir aprendiendo y nosotros podamos seguir mejorando como porteros así que sin más esto fue todo el día de hoy les mando un abrazo gigante y primero dios nos vemos la siguiente semana